La cámara me anda fallando, ¿no? A ver, ahora sí empiésele, por favor, en la historia. Bueno, queremos dar un saludo cordial a nuestros hermanos de México, a nuestros hermanos aztecas. Aquí, mayas también, ¿no? Y aquí tenemos, estamos presentes, somos de una comunidad nativa, que nosotros somos allá, Caillo, que vivimos casi a 5.000 metros sobre el mar. Todavía con nuestras costumbres, tradiciones, que nos mantenemos vivos, así como todos los pueblos originarios de todo el mundo, de la Pachamama, de la madre de la naturaleza. Nosotros aquí, en Machu Picchu, con nuestras hermanas que nos hemos encontrado, y para nosotros es un gran honor estar con ellas, comentar y platicar un poco, intercambiar ideas, intercambiar un poquito de nuestras vivencias, de nuestros pueblos originarios, de todo el mundo. Bueno, nosotros estamos en este camino sagrado. Aquí es, tratando de traer la ceremonia de nuestros ancianos, que ellos casi no pueden bajar a las grandes ciudades, por falta de muchos factores económicos, puede ser también de salud, ¿no? Y ya, más que todo, por el conocimiento y el idioma que se habla aquí, como es el español. Todavía nosotros hablamos de un idioma de una simi, que significa el idioma del hombre, más conocido como el fecha, ¿no? Entonces, la razón para nosotros es llegar a nuestros santuarios, como es nuestro chiquicho, ahora que estamos aquí, pero como les decía, comentábamos que nosotros no hemos ido todavía a hace 50 años casi incluidos al mapa del gobierno, pensando que nosotros vivíamos protegidos en todo esto del gobierno, en un país, pero resulta que nos damos la sorpresa que no existíamos en el mapa de aquí, y tampoco sabían de nuestra existencia, ¿no? Entonces, es la razón que nosotros ahora, los jóvenes, nos estamos preparándonos un poquito más en cuanto a estudios de toda la ciudad para poder hablar con nuestro pueblo. Y nosotros somos, tal vez, el único pueblo que tratamos de mantenernos, como es, como el gran Espíritu nos ha mandado, en nuestra filosofía y en nuestras costumbres, en nuestros ascensos. Y todavía mantenemos lo que es el pelo largo, porque para nosotros es más que, es más que tener el pelo largo, no por moda, no por llamar la atención, sino es porque nosotros respetamos la naturaleza, respetamos del divino lo que nos hizo tal como quiere que seamos como la naturaleza, ¿no? Entonces, la razón que nosotros ahora estamos en estas grandes ciudades para poder hablar sobre nuestro pueblo, sobre nuestra existencia, y el mundo ya muy pronto se enterará que todavía los incas no estamos muertos, no somos una cultura muerta, somos una cultura viva, de aquí, ¿no? Y quiero mandar este mensaje para nuestros hermanos de México y, si posible, llegar a más personas, de todo corazón, en el idioma natural, como es el linda. Muchas gracias. Gracias. Disculpe, ¿usted podría agregarle algo que no lo interrumpí? Bueno, solamente, mi hermano mayor, Rumi Malco, decía, gracias, hermano de México, por visitar nuestros santuarios, de nuestra civilización andina, conocida como la civilización inca. Todavía, como mi hermano dice, vivimos nosotros, nosotros, la gente con runas, el pueblo inca, todavía vive, está de pie, no somos una civilización muerta. Este es el tiempo de dar amor a la Madre Tierra. Este es el tiempo de dar los amores de nosotros. Este es el tiempo de secarnos unas lágrimas unos a los otros. Este es el tiempo de compartir lo que tenemos y todos los que nos vienen. Este es el tiempo de hablar algunos secretos que hemos guardado en los pueblos originarios, de compartir los conocimientos de los pueblos originarios del mundo. Nos hemos preparado para este tiempo nosotros, sin poder estudiar en las ciudades, sin poder estudiar en grandes escuelas o colegios. Nosotros nos hemos preparado en la comunidad, en el pueblo donde vivimos, en la montaña donde vivimos. Hemos aprendido a hablar el español para tener comunicación con las personas que hablan el español en las grandes ciudades. Mi hermana está estudiando lo que es el idioma del inglés, para poder llegar también a las personas que hablan el idioma del inglés. No podemos ser ajemos a este mundo globalizado que nosotros los indígenas innovativos no lo hemos pedido, pero estamos inmersos al mundo globalizado. No hemos pedido que el mundo se globalice, pero nosotros respetamos las decisiones de la humanidad. Por eso estamos aquí, les damos la bienvenida y un saludo de hermanos a nuestros hermanos de México. Sabemos que en nuestras tierras está fuerte la civilización azteca. En nuestra sangre corre la madre tierra. En nuestro corazón palpita el viento de la Pachamama. Hermanos de México, gracias de parte de la nación sayacaenio, inca, desde Machu Picchu. Gracias, hermano. Un corazón para todos ustedes. ¿Su hermana no quisiera compartirnos algo? Después tal vez. Ok.